Este es el cocodrilo que se convirtió en zombie pero antes sígueme y deja like si amas a tu mamá, así como acabas de escuchar en las últimas horas se ha hecho viral un video de un cocodrilo convertido en zombie, el video es muy aterrador y te dará mucho miedo y por eso lo están eliminando de todas las redes sociales, yo ahora mismo te lo voy a enseñar pero antes deja un like y comparte este video con tus amigos para que queden impactamos, el video lo puedes ver entrando al link que se encuentra en mi perfil. Gracias por ver el video